Así como la vida estaba Queremos recordarle que estamos, hermano, en oración y ayuno, le ruego Está el viernes, el que den los anuncios, creo que el hermano Pedro Le ruego que no se vaya a descuidar de la oración, hermano y del ayuno Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta noche una vez más Estar delante de ti, gracias por tu misericordia Te pido, Dios mío, que miren nuestros deseos, Señor, de que tú muevas tu mano, Señor, a nuestro favor Te pedimos de tu misericordia, Señor, a pesar de nuestras debilidades, que tú puedas, Señor, hacer tu obra en nosotros En el nombre de Cristo, te pedimos que nos me des una buena palabra esta noche Que el Señor pueda cambiar nuestra actitud en esta vida cristiana En el nombre de Cristo, desde ya venimos reprendiendo toda obra del enemigo Y declaramos este lugar apto para predicar tu buena palabra Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén Yo quiero, después de leer varias veces, he podido predicar en otros días acerca de este pasaje de la Escritura Pero hay varios aditamentos que yo quiero que usted tome nota El deseo del apóstol Pablo es que dice que nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud Y fíjese que como uno lee y se entera de todas las cosas que pasan en estos últimos tiempos Para decirle como Pablo tenía razón Empresas transnacionales, cuando van a reclutar personal, han cambiado su estrategia Y ahora ya no miran tanto la aptitud de las personas Lo bueno que son para algo Sino antes de ver la aptitud Miran la actitud Fíjese que cosa Es el pensamiento, la forma de, hermano, de pensar Y entonces este apóstol Pablo Hermano, se da una tarea tremenda Porque él dice esta actitud que hubo en Cristo Jesús Dice actitudes, esta forma de pensar La palabra griega es froneo Dice hay en nosotros, si yo se lo pudiera traducir al griego Esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús Dice hay en nosotros la manera de ejercitar la mente Estar dispuesto mentalmente Poner la mira en las cosas de arriba Pero quiero que desde el principio Entendamos bien lo que Pablo dice Que haya en nosotros esa actitud Esa forma de pensar Que tuvo Cristo Jesús Y fíjese que la actitud Que tuvo Cristo Jesús Son dos cosas que yo quiero que usted mire ahí Porque obviamente Aquí hablan del verbo encarnado Hablan de Dios hecho carne Pero mi Biblia me enseña Hermano que dice aquí El cual existía en forma de Dios Pero él no consideró Dice el verso 6 El ser igual a Dios como cosa que aferrarse Aquí está la primera actitud Sino que se despojó a sí mismo Note que al Señor no lo despojaron Él se despojó Una cosa es que a uno lo despojen Y otra cosa es que usted se despoje a sí mismo Y fíjese que su forma divina Dice él que la cambió Se empezó a despojar de sus atributos divinos Se empezó a quitar lo que iba a ir en contra Le iba a estorbar Del propósito que él venía Entonces eso lo hizo Hermano que se despojara Y fíjese que mire Existía en forma de Dios En el verso 7 empezó a tomar forma de siervo Semejante hermano a los hombres Y estando en la condición de hombre Fíjese ya se había despojado Ahora tiene la segunda actitud Y la segunda actitud es que ahora Se humilló a sí mismo Dos actitudes que quiero que usted tenga Hermano en su corazón y en su mente Porque las dos actitudes de Cristo Pablo dice Hay en vosotros estas actitudes ¿Cuáles? Despojarnos a nosotros mismos Y humillarnos a nosotros mismos Hermano El que se humilla delante de Dios Va a ser difícil hermano Que lo humillen los hombres Y el que no se despoja Hermano por él mismo Seguramente Que luego lo pueden despojar Ahora note que derivado De esa actitud del verbo Hermano de humillarse a sí mismo De despojarse a sí mismo Entonces el padre Cuando vio esa actitud Y ese es el meollo hermano Quiero poner bien la base Para que usted no se vaya a perder Cuando el padre vio la actitud de su hijo Dice que lo exaltó hermano hasta lo sumo Esa palabra de hasta lo sumo No hay donde ponerlo más alto Ya está donde nadie ha llegado Entonces note que el padre dice Se despoja a sí mismo Se humilla a sí mismo Yo lo voy a exaltar Hermano ¿A quién no le gusta que lo exalten? ¿A ti te gustaría recibir recompensas? ¿Sí? No pastor A mí me gusta vivir bien fregado toda la vida Yo creo que nosotros tenemos que Que ver que nuestro Dios Es un Dios que recompensa Dios quiere Mire que cosa esto Exaltarnos Ponernos en una posición alta Pero Dios sabe Que si nos da esa posición Y no nos hemos despojado Y no nos hemos humillado A nosotros mismos Nos va a ser mal Por eso dice ahí que entonces Humillados bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará cuando sea tiempo Y fíjese que entonces empecé a ver esto Y vi que el deseo de Dios Es llevarnos hermano Hasta lo sumo Es el deseo de Dios Imagínense Tanto es el deseo de Dios Que la Biblia dice que El cuerpo Hermano Es ahora su cuerpo Es la iglesia Y la cabeza Es su hijo Es decir que Él Nos quiere llevar Mire a qué nivel Vamos a nosotros Es a pertenecer A una entidad Que Dios hizo Su hijo De cabeza Y nosotros el cuerpo Imagínense Hasta donde nos quieren llevar Si hermano A pesar de sus debilidades Si hermano A pesar de sus carnalidades A pesar de las mías También Dios tiene un trabajo Pero entonces Fíjese que el enemigo Me di cuenta de algo Que el enemigo dice Yo también te voy a llevar Hasta lo sumo Pero lo que hace el enemigo Es que te quiere hundir A las partes más bajas Hermano La tarea de Dios es Te humillas y te despojas Yo te voy a poner En lo más alto Pero el enemigo Quiere llevarnos ¿Sabe qué? A que valgamos Menos que cero Hermano Nos quiere Mire Poner en la parte más baja Quiero que usted me acompañe Ahorita voy a empezar El mensaje Quiero que usted me acompañe Al libro de Génesis En el capítulo 9 Verso 24 Porque usted se va a dar cuenta Hermano El deseo del enemigo Yo ya le dije Lo que Dios quiere hacer Si tú te despojas Y tú te humillas A ti mismo Dios te va a exaltar Hasta lo sumo Pero el enemigo También anda viendo Cómo nos lleva Hasta lo sumo Pero de lo más bajo Tiene Génesis capítulo 9 Verso 24 Fíjese que tengo Una versión aquí Y por eso la escogí Fíjese que dice La escritura Cuando Noé se levantó De su borrachera Supo lo que su hijo menor Le había hecho ¿Está leyendo conmigo? Así que dijo Maldito sea Canaán Fíjese Merece ser Por eso agarré esta versión El esclavo Más bajo De sus hermanos Después Noé Hermano dijo Bendito sea el Señor El Dios de Sem Dice Permite que Canaán Al que va a la maldición Sea esclavo de él Que Dios Engrandezca a Jafet Y vive en las carpas Dice ahí de Sem Y que Canaán Sea su esclavo Déjeme que le cuente Esta historia rápidamente Aquí hay una familia Y de pronto Algo sucede Con los hijos de Noé Los hijos de Noé Eran Sem, Cam y Jafet Pero el hijo menor Llamado Cam Mi Biblia dice Que él vio La desnudez De su padre Hoy no voy a entrar A los detalles De que significa Ver la desnudez De su padre Pero Dice la escritura Que El primero Que se echó Los traguitos Fue Noé Noé sembró Una viña Agarró las frutas La uva Hermano Las apretó Le gustaron Y para no Estarlas apretando Todas las apretó En un solo lugar Y se echó Un subacito Hermano De vino dulce Y a Dios Le gustó tanto Que se preparó Unos Y los dejó Ahí guardados Y ya después Hermano Ya con el pasar Del tiempo Se añejaron Y empezó Y él decía ¿Qué será Que mientras más tomo Más chiquita Miro la copa? Seguramente Que se Sin darse cuenta Hermano Se había emborrachado Y quedó tirado Desnudo En su tienda En su casa Ahora Piense algo Que para mí Es un detalle Muy importante ¿Cuántos habitantes Habían hermano En la tierra En ese momento? ¿Eh? Solo ocho Solo la familia De Noé Entonces Para mí Es importante Esto Porque dice Que cuando Hermano Entró Este hombre Cam Dice que Vio la La desnudad De su padre Y se lo contó A sus hermanos Entonces Este le fue A contar A quienes A todos Si esa era A toda la población De la tierra Pero más Que otra cosa Dice que Su padre Cuando se despertó A la borrachera Y vio Lo que su hijo No lo dice Le había visto Le había hecho Entonces Vino una maldición Entonces Oiga Cómo trabaja El enemigo Cuando hay Una iniquidad Es una Un pecado Flagrante Que es una iniquidad Contamina el espíritu Y la iniquidad Se hereda Sobre los hijos Hasta la tercera Y la cuarta generación Y me parece A mí No me juzgue Otro día Le voy a dar las razones Del hebreo Por lo que yo lo digo Me parece a mí Que Cam Tuvo Un intento Incestuoso Cam tuvo Un intento De incesto Con su padre Y entonces El diablo Que el Señor Lo reprenda Lo impulsó Hermano A eso Para que sufrió Una maldición Pero oiga Lo que le dijeron En el verso 25 Maldito sea Canaán Merece ser La mayoría De Biblia Dice Siervo de siervos Será Así dice su Biblia Pero como nosotros Somos evangélicos Como se oye Ahí va el siervo Pero ahí no se refiere A ser siervo bueno Ahí se refiere Por eso le leí Esta versión Aquí va a ser Esclavo Y dice que va a ser Esclavo ¿De qué? De esclavos No del deseo Del enemigo Fuera llevarlo A lo más bajo Hermano Perdóneme Sem, Cam y Jafet Los tres Y entonces dice Tú vas a ser esclavo De Sem Y vas a ser esclavo De Jafet Pero tú vas a ser Esclavo de esclavos Hermano Mira hasta donde Lo llevaron Hasta lo sumo Él era como el esclavo Hermano De todos los que fueran Estar ahí ¿Sabe qué lo pusieron A él ahí? Que entre toda la tierra Él iba a ser el esclavo De toda la tierra Pero no sólo eso Esclavo de esclavos ¿Cómo le digo eso? Hay un amo Y tiene esos esclavos Ellos le hacen caso Al amo Pero ellos Esos esclavos Tienen a uno Más abajo Diga conmigo Más abajo Lo hundieron hermano ¿Usted entiende Lo que es ser Esclavo de esclavos? Es como aquella vez Que le preguntaron A uno Cuéntame Le dijo ¿Y tú qué haces? Y él le contestó Yo no hago nada Se le quedaron bien ¿Y tú qué vienes con él? ¿Tú qué haces? Yo soy el ayudante De él Le dijo Ese estaba Lo más hundido Ese no hacía nada De los que no hacían nada Entonces hermano Oiga Le vino una maldición Y el enemigo Lo que hace es Llevar hermano A la gente A lo más bajo Ese era el esclavo Más bajo De toda la tierra Si no había Más creación Todos se había Se habían muerto Hermano en el diluvio Note lo que el enemigo Quiere hacer No sólo esclavizar A la gente En algún vicio En alguna situación Sino este lo quiere Llevar hasta lo más bajo Esclavo de esclavos Va a ser Y entonces Fíjense que Viendo yo la escritura Significaría Que este Nunca iba a ser cabeza Este iba a ser Siempre cola Este siempre iba A trabajar para otros Nunca iba a tener Su propia empresa Iba a construir Casas Pero para otros Si construía una casa Para que otro Habitara en ella Hermano Con su trabajo Este iba A enriquecer A otros ¿Por qué? Porque hermano Había una maldición Ahora note Cam cometió Hermano el pecado Pero sus hijos Su hijo Canaán Fue el que lo llevó Y entonces Yo quiero que usted Hermano piense Porque yo le quiero hablar De que tengamos Esta actitud Porque la actitud Que tuvo Cristo Fue que se humilló A sí mismo Se despojó A sí mismo Y el Padre Lo exaltó Más que todos Por ejemplo Viene a mi mente Ahorita algo Dice la Biblia Por cuanto has Aborrecido La iniquidad Y has amado La justicia Te voy a dar Y te voy a ungir Con un óleo De alegría ¿Qué más dice? ¿No se recuerda? Hebreos 1.9 Dice Te voy a ungir Con óleo De alegría Más Que a tus compañeros Entonces Mira Dios Por cuanto te vi Tu actitud Que aborrece La iniquidad Y que ama La justicia Te voy a dar Un óleo De alegría Pero te voy a hacer Que te distingas Entre todos Hermano Fuimos a comer Un pastor De los que De los que son parte Del ministerio Cumplió años Pero cumplió años El día domingo Le dije Hijo Dios te bendiga Tú tienes que predicar allá Y yo tengo que predicar aquí Pero Pero juntémonos Y nos juntamos Hermano El lunes Y el lunes Cuando yo me junto Con él Tenía un compromiso Total que a tarde Nos reunimos Y fuimos a comer juntos Hermano Había unas carcajadas Hermano Nos Hermano ¿Sabe qué decía yo? Cualquiera entra Y dirá Yo creo que el hermano Germán está tomado Porque hermano Nos reíamos Mire Nos la gozábamos Hermano Hasta el dueño Del restaurante Y creo que del edificio De donde estábamos Llegó Y me fue a saludar Yo creo que me fue a saludar Para ver que estaba bebiendo Hermano Que bueno Que haya venido Pastor por aquí Ya sabe Le dije yo Que a veces me escapo Por aquí Hermano Y la pastora Con la otra pastora Así como usted Está riendo ahora ¿Verdad? ¿Sabe qué? Yo dije Pero ni en el mundo La están pasando bien Como nosotros Porque la Biblia dice Porque has aborrecido La iniquidad Y has amado la justicia Te voy a dar la alegría Pero no una alegría común Te voy a dar la alegría Más que a tus compañeros Te voy a dar hasta lo sumo Vas a poder vivir feliz Pero no una felicidad Como cualquiera El Señor Hermano Lo hace hasta lo sumo Pero voy a la carga Pero el diablo ¿Qué quiere? Que cometas errores Que tengas malas actitudes Y te hunde Nabucodonosor ¿Qué le pasó? Mire según él en alto Y él dijo Este reino es para mi gloria Para mi honra ¿Y se recuerda ¿Qué le pasó? Hermano A comer entre los bueyes Y el rey Le crecieron las uñas Le creció el pelo Estaba desnudo Comieron entre los bueyes ¿Sabe qué hizo el diablo? Te voy a humillar Hasta lo sumo Hermano Que Dios rependa Al diablo de verdad Mire el pródigo Viviendo en su casa Hermano Con el padre Feliz y dichoso Y de repente El enemigo Le puso una mala actitud Padre Dame tu herencia Dame la herencia Que tienes para mí Hijo cuando yo me muera No padre Si estás Haces tanto ejercicio Que te miro muy sano Mejor cayendo ya Con la herencia Porque si no Porque si no Nunca me la vas a dar Imagínese un hijo Viendo a qué hora Se muere el padre Y el padre dijo Yo creo que este Entró al cuarto Verá Y le fue a ver Padre Estaba orando Él Y ese le dijo Señor te pido Que ilumines a mi padre Que me dé la herencia O elimínalo Para que me caiga Aunque sea por el testamento Mire la actitud Y por tener esa mala actitud Usted sabe que se fue De la casa Y hermano Cuando se fue De la casa Se le acabó El dinero Se le acabó El pegue que tenía Se acabó El trabajo Vino una crisis En todo el país De acá Donde vivía En donde Pastoreaba Él ya ahora Donde se fue a quedar Ah Con la fiebre Chanchina Cualquier parecida Simple coincidencia Verá Crisis económica La hermano Entre los cerdos Quería comer Entre los cerdos Hermano Hasta donde Pudo llegar Dice que tenía Tanta hambre Que iba a buscar Entre los cerdos Y él dijo De verdad Que estoy hundido Hasta lo sumo Menos que cero estoy Entonces dijo Que hago aquí Y otra vez Hermano Se reconforta Yo quiero llevarlo A que mire Hermano Los dos lados De la moneda Dios te quiere Exaltar Hasta lo sumo Cuanto te decimos Amén a eso Pero para eso Hay que tener La actitud Que tuvo el hijo Para que el padre Te exalte Pero si hay Una mala actitud Entonces el diablo Dice aquí Lo voy a derribar Y lo voy A llevar Pero hasta lo último Lo voy a hacer ¿Cómo un hijo Amigo te va a llevar Hermano? Y no te pone Más abajo Porque ya no hay Donde Ahora Déjeme llevarlo Hermano todavía Un poquitito más A esto Dice Eclesiastes Capítulo 6 Verso 2 Se lo voy a leer Oiga este pasaje Hermano Que escriben Aquí en la escritura Un hombre A quien Dios Ha dado riquezas ¿Cuántos quieren Riquezas de Dios? Qué lindo padre Yo también Aleluya Gloria a Dios Los que no la quieren Que la pasen Señor Un hombre a quien Dios Ha dado riquezas Bienes ¿Quiere bienes? ¿O quiere males? Bienes ¿verdad? Y honores ¿Quiere honores O quiere deshonras? ¿Verdad que qué bonito? Pero fíjese que dice Y nada le falta a su alma De todo lo que desea Mira qué bendición Pero aquí es donde Tronen los chicharrones Porque dice Y nada le falta a su alma De todo lo que desea Pero Oiga Que Dios No le ha capacitado Para disfrutar De ellos Qué terrible Porque un extraño Los disfruta Esto es vanidad Y penosa Aflicción Fíjese que Cuando yo vi esta Yo le llamo este mensaje Yo le quiero llamar La actitud correcta Porque De nada sirve Tener honores Bienes Y riquezas De nada Le sirve a uno Si uno no está En paz Con Dios Y que Dios Te conceda Disfrutarte Toda esa bendición Porque creo que Creo que usted Ha conocido gente Hermano Que tiene para comer Todo pero no puede Porque tiene como Tres úlceras Allá adentro Hermano Qué terrible es Hermano Que en tu mesa Haya chicharrones Pero ya no tienen Pero ya no tienen Muelas Está terrible Fíjese que Cuando yo vi esto Este libro De Eclesiastes Lo primero que dice Es vanidad De vanidades Es decir Mire Mire Voy a trabajar Esto con usted Ojalá que lo Lo agarre Como yo quiero Traladárselo Aquel El diablo Lo puso Que fuera Esclavo De esclavos Lo redujo Hasta menos De cero Hermano Pero ahora Aquí Llega Salomón Con una experiencia Y dice yo Yo he llegado A esto Que yo puedo Tener honor Y riqueza La gente sabe De mi sabiduría Tengo bienes Tengo riquezas Pero ya no las disfruto Entonces el dijo Oiga No es una vanidad Normal Es vanidad De vanidades Vanidad de vanidades Es un hebraísmo Que significa Vacíez Total Es decir Que hermano Dios no puede bendecir Con bienes Y con cosas Materiales Usted quiere Que Dios lo bendiga Con eso Si yo quiero Que Dios lo bendiga Usted que me bendiga A mi con eso Pero si no estamos En paz con Dios Hermano Otro lo va a disfrutar Se pierde la salud Se pierde el gozo Se pierde el disfrute Y eso dijo Esto es vanidad Yo recuerdo Aquella Hermano Porque mire Yo vengo a hablarle hoy Sabe que De casos extremos Aquella mujer Llamada Noemí Noemí es Placentera Noemí Estaba en la casa Del pan Usted me ha oído Predicar de esto Noemí tenía Su esposo Y tenía Sus dos hijos Hermano Vivía en Belén En la casa Del pan Lo tenía todo Hermano Pero de pronto Vino una crisis Y lo primero Que se le ocurrió Sin orar Y sin pedir dirección De Dios Era irse a Moab Y se fue Para Moab Tomó una mala Decisión Tuvo una mala Actitud Iglesia No le atribuyamos De propósitos A Dios Lo que nuestro País viva En algo Nos va a servir A nosotros Todo lo que pase Dice la escritura Todas las cosas Ayudan a bien Aquellos que conforme Un propósito Han sido llamados Así que tú Tienes que levantar Tu vista Y decir Señor Gracias Yo sé que hay Un beneficio aquí Aunque yo No lo haya visto Pero que hizo Noemí Se fue Se fue Noemí Ahora Ella se fue Huyendo del problema Con una mala Actitud Dios mío No me das pan Me voy para otro lado Y dicen que esta Es la casa del pan Déjeme echarle salsa Los tacos en el camino ¿A dónde vas? A Moab ¿Y de dónde eres tú? De Belén Y entonces Dicen que es la casa El pan Ni pan Hay ahí Y se fue ¿Qué le pasó Hermano en Moab? Se le murió Su esposo Se le murieron Sus hijos Y cuando ella regresa Dicen Mi hermano Y la llevaron A lo más bajo No me digan Noemí Porque no soy placentera Ni para mí misma Díganme Mara Porque me siento Amargada Con Dios Todo lo que me ha pasado ¿Saben qué? Vengo vacía ¿Saben qué? Vanidad de vanidades Vacíez De vacíezes Si se puede decir así Note que el enemigo Cuando agarra a alguien Hermano lo quiere destruir Pero no medio destruir Si el diablo Que el Señor lo reprenda ¿Qué vino? A robar Matar Y destruir Hermano Eso no te roba Dice ahí Matar Y todavía después Quiere destruirte Él te quiere llevar Hermano Hasta lo sumo Por eso este hombre decía Vanidad de vanidades Ahora Ahora Fíjense que Yo no solo quiero Por favor Yo no vengo a ser Tan negativo Con usted Pero quiero llevarlo Venga conmigo otra vez Al libro de Filipenses Porque entonces Empecé a ver Que la actitud Que debe de haber En nosotros Es como la actitud Hermano Que Que tuvo Cristo Jesús Porque mire Si Si el Señor A ti te exalta A ver hermano Puede oponerse El que quiera Tú Tú estás allá arriba Porque Dios lo quiso Si Dios te enriquece Ay hermano Yo lo he dicho Vas a vender café caliente En los días de Semana Santa En el parque Al mediodía Y los que vendan helados No le van a comprar Nada van a decir Mire Que raro este café Yo no sé qué pasa Pero aunque sea caliente Esto si me quita A mí el calor Me siento calidad Y los otros vendiendo Que se yo Granizados O lo que sea Pero como usted Tiene la bendición de Dios Hermano Como usted Si Dios decide Hermano Exaltarlo a usted Si Dios decide Levantarlo Dios no lo levanta Un poquito Lo levanta Hasta lo sumo Pero antes Hay que despojarse Antes Hay que humillarse Insisto Despojarse A sí mismo Humillarse A sí mismo Y en dos Dice Dios Ahora yo te voy A exaltar Fíjese lo que Lo que empiezo A ver yo aquí En Filipenses Capítulo 3 Verso 5 Si lo tiene Dice amén Dice circuncidado El octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Y entonces veo yo Y entonces veo yo algo Se recuerda Que él era Esclavo de esclavos Se recuerda Que vimos Vanidad de vanidades Pero Pablo Que era Pablo Hebreo Pero no era normal No era Entre la media No Era Sobre otros Era hebreo De hebreos Y en cuanto a la ley Fariseo Y usted dice ahí Sigue leyendo Entre la justicia En cuanto a la justicia Era irreprensible Pero oiga como decía Pablo Por eso yo Todo lo que para mí Era ganancia Yo me he despojado Eso es pérdida Todas estas cosas Que para la gente Significaban Significaban algo Para demostrar pedigrí Dice la Biblia Lo tengo por basura Una versión Dice más fuerte Lo tengo por estiércol Para ganar a Cristo Yo me despojo De mis títulos Me despojo de esto Porque él lo hacía así Y entonces Hermano Él llegó a ser Hebreo de hebreos Note que lo que Lo quiero llevar hoy Es tener la correcta Actitud Él se despoja Se humilla a sí mismo Y Dios lo exalta Hermano Una vez más ¿Cuántos quieren Que Dios los exalte aquí? Pero exalte es Que lo van a poner Sobre todos hermano Si usted es un vendedor Hermano Usted va a ser El mejor De los vendedores De la empresa Si usted se dedica Hermano A cocinar Usted hermana Cocina Ya sea hombre o varón Si usted cocina Usted se humilla Y se despoja Dios la va a exaltar Hermano Pero Usted puede hacer Baleadas Si van a ser Baleadas De exportación Ebene Baleadas Donde usted vaya Porque Dios Lo va a exaltar Mire Si usted es médico Y usted se despoja Y usted Se humilla Delante de Dios Dios le va a dar Hermano Unas cosas Tan hermosas Que cuando lleguen Y nadie sepa Qué hacer Dios le va a decir Es esto Quítalo Y lo va a hacer Fíjese que Hay un hermano Que me cuenta Él se dedica A dar sus asesorías Hermano De computación Y todo ese tipo De cosas A las empresas Y a veces Lo llaman Fíjese que está Pasando eso Y esto Y él ya sabe Y dice Y lo puede Componer Claro Ya llego Pérdeme unos minutos Ya salgo Esto y voy para allá Y en el camino Se va padre Yo no sé nada Padre yo entiendo Que tú me vas a decir Que es Y él se va Hermano En el camino Y cuando llega Por cuanto se ha despojado Él no dijo Mire Mire yo soy Un hombre bien cotizado Soy un hombre graduado Así que con todo ese conocimiento Le voy a ayudar No Él se ha despojado Él se ha humillado Y entonces cuando llega Dios lo exalta Y lo que otros Tal vez con más capacidad Lo voy a decir así Con más aptitud Han llegado Y ven el problema Y dice Perdone No sabemos Pero como Dios dice Hay en vosotros Esta actitud Y él llega Y el Señor le dice Cambia esto Cambia el otro Ese cable azul es Y él llega Cambia el cable Pero mire Aquellos no pudieron Ya ve Estar en Cristo Es bueno Le dice Así que Su factura mañana Se la mando Hermano Dios Cuando decide Exaltar a alguien Te va a poner En niveles Hermano Increíbles Por eso Cuando yo vi esto Me recordaba De algunos hombres Imagínese usted A un hombre Llamado Daniel Jovencito Así como el que está A la par suya Así bien jovencito Usted dirá Pastor Mire quien me tocó A mí Por la fe Contemos mejor Los años De convertidos En Cristo Porque usted Puede Quedarme bien A mí Sin mentir Mire hermano Usted que vaya A vencer Cuénteme Cuántos años Tiene el pastor Treinta Dígale usted Treinta Tengo de convertido Al Señor Usted solo Dígale Treinta tiene Dígale usted Verdad Fíjese hermano Que cuando yo Por eso Todos somos jóvenes En el Señor Ahora déjeme Volver a esto Llega Daniel Hermano Daniel que hacía Oraba en la mañana Oraba en la tarde Se humillaba Sabe que hacía Daniel Pedía perdón Por sus ancestros Y era un jovencito Pero de pronto Dice que en él Había un espíritu Extraordinario Hermano Sabe que Y tenía una competencia Porque el rey Babilónico Y los reyes persas Que estaban ahí En los años Que estuvo Daniel Ellos tenían Su escuela De brujos De magos De hechiceros Usted lo puede leer En el libro de Daniel Y entonces Daniel los miraba Y le decía Señor Que voy a hacer Señor Y el Señor Como él se humillaba Y se despojaba A sí mismo Hermano Le dio una sabiduría Y un espíritu No era espíritu Ordinario Era Extraordinario Y sabe que Jovencito Sabía más Que todos ellos Hermano Escuela de hechiceros Lo retó Harry Potter Hermano Escuela de hechiceros Hermano Magos Horoscoperos Y le decían Rey mira esto Esto y esto Y después Daniel Traigan al cristiano Venga por allá Venga para acá Pero si es un jovencito Ni el bigote Puro futbolito Cinco contra cinco No tiene nada Y llegaba Daniel Así dice mi Señor El Rey al cual yo sirvo Uno, dos, tres Y lo que Daniel decía Eso se hacía Hermano Daniel Se preocupaba más Por humillarse A sí mismo Y por despojarse A sí mismo Y Dios lo exaltó Que cuando había problemas A Daniel llamaron A Daniel hermano Lo llamaban Él llegó a los niveles Más altos Donde él estaba Hermano Entonces note algo Porque yo tengo que Dejárselo bien establecido ¿Cuál es la actitud De Cristo? Humillarse Y despojarse A sí mismo Cuando el Padre Lo ve El Padre Lo exalta A su tiempo Por eso le digo Hermano Cuando Dios Exalta Se pueden poner ahí Hermano Horoscoperos Brujos Hermano Tirar sus cosas Hermano Humo Que se yo Hermano Hacer sus pósimas Que se yo Saliva del oro Sudor De lagartija Hermano Todo lo que quieran poner Pero usted tiene El Dios más alto ¿Acaso no somos Hijo del Dios altísimo? ¿Acaso no tenemos Hermano Esa conexión con Dios? Si nos humillamos Delante de Dios Te van a poner Y hermano Yo que Yo decía Que es sabio El Señor Porque Hermano Imagínense Que no nos despojemos De la soberbia Y hermano Un poquito Nos da Dios Y ya Hasta nos cambió Hermano El caminar Yo vi que algunos Solo le dieron Un título Y El simado Pastor Dios santo Y este ¿Quién es? Parecía ventriloco Hermano Alguien hablando Adentro Mire siervo Yo decía Pero Dios Y donde está Aquel humilde Por eso Dice Dios Despójate Despójate De todo lo que No es mío De celos De iras De envidia De soberbia Porque te voy A poner En alto Porque si Nos ponen En alto Hermano Sin habernos Despojado Y humillado Nos mareamos Allá arriba Ya solo Dios Me nos pone Algo Una vez Le preguntaron A un hombre Mire Y usted ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Hermano ¿Y sabe qué dijo? Mire Yo En lugar de decir Filomeno Pérez Dijo Yo soy Esto Soy el otro Me gradué aquí Hice tanto esto No le estamos preguntando ¿Qué sabía? Dijo Que era esto Que era el otro Que se había graduado Y como hay Aquellos que no se dejan Para uno que se desvela Uno que no duerme ¿Verdad? Y le dijo No hermano Solo tu nombre Queríamos saber Se imagina Que a ese Lo pongan En un lugar alto Dios mío Puro globo se eleva más Hermano Pero aquí Mire Dios dice Que el que se humilla A sí mismo El que se despoja A sí mismo El Padre Lo va a exaltar Y entonces Pablo dice Haya en vosotros Esta actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Para qué quiere Pablo Que tengamos esa actitud? Porque si usted Y yo nos despojamos Nos van a poner En un nivel Hermano Si mire Me recuerdo De Abraham ¿Cuántos Tenemos fe aquí? Abraham ¿Cómo se le llama Abraham? El hermano De la fe El padre Este está más arriba Que usted Que yo El padre De la fe ¿Qué hizo Abraham? Humilde Se humilló ¿A dónde quieres Que vaya Señor? Deja tu tierra Y tu parentela Bueno voy para allá ¿Dónde está la ciudad? Nunca le encontró Aquí la ciudad Porque la ciudad Que Dios le estaba Hablando era de arriba Le hizo acaso A Dios Se humilló Se tuvo que dejar En manos Sus costumbres Sus formas Y dice Dios ¿Sabes qué? De verdad Que tú Si me has seguido ¿Y sabes qué? Te voy a dar un hijo Hermano Yo lo hemos platicado Usted sabe Que le digan A uno de 25 A 50 Que se yo Cuántos años Que va a tener un hijo Hermano Gloria a Dios Pero que a los 100 años Le digan a alguien Que va a tener un hijo Que a una mujer Le digan No hermana Usted está calidad Usted va a tener hijos Así dice el Señor Pero que tenga Unos 89 90 años Hermano Que ya le cueste Caminar Se imagina A la hora del parto Esa es una cosa Espantosa Hermano ¿Cómo se va? ¿Cómo podía creer? Yo me imagino Que Hermano Es que era Una cosa tremenda Yo se Mire Yo se lo he dicho Ya me han regañado Pero lo voy a decir Imagínense Que Abraham Es padre De multitudes Y no tenía hijos Yo le agradezco Al Señor Hermano Que 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 mi apellido Sea Ponce Imagínense Que hubiera sido Buenavista Para que se hubiera reído Usted de mí ¿Verdad? Buenavista Y con lentes Entonces Así se sentía Abraham Hola padre De multitudes Y los que lo conocían Oh padre De multitudes Quiero ver Sus hijos ¿Dónde están? No tenía Y que Dios le diga Yo digo Y mi palabra Mira Todo se va a acabar Pero mi palabra Créela Y le va creyendo A Dios Hermano ¿Usted quiere agradar A Dios? Sin fe Es imposible Agradarlo Créale a Dios Dios hace cosas Que para nosotros Son imposibles Le dijo a él ¿Sabes qué? Te voy a dar un hijo Y ya viejo Piensa en algo Que usted no puede hacer Que humanamente Usted no puede hacer Solo piénsalo Ahí un ratito O usted piense Algo que Que no se puede lograr Hermano Y que sea algo Que Dios le vaya a dar Como le pasaba A aquellos hermanos No tenía Ni para la bicicleta Y yo le iba a dar Un carro Pero uno mete Su mente ¿Verdad? ¿Y cómo señor? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Peor Ahorita no tengo Ni trabajo señor Pero sabe que dijo él Pero sabe que dijo él Le voy a dar una clave A todos De mi fe Yo llamo A las cosas Que no son Como si fueran Pero llamar Ya le he dicho yo Que no es poner nombre Yo le llamo a esto Vaso No, no, no Él dijo vaso de agua Ven, ven vaso de agua Y salió la hermana Y ya lo puso aquí Abraham Es el padre De la fe Porque creer Hermano Que un joven Cree ahora Que se puede graduar De ingeniero Es calidad Pero a uno De 75 años Que no sabe Matemáticas Que le digan Que va a ser ingeniero Hermano Que Dios Te haga entender Plano Sin ser ingeniero ¿Qué te parece eso? Y Dios le dijo A David Tú me vas a hacer casa Y yo me imagino A David Señor Te voy a hacer Casa con este machete Con esta espada Porque David Eso sabía ¿Cómo voy a hacer La casa? Cantando Y dice que Dios Le dio los planos Y le dio entendimiento ¿Se imagina? Hermano ¿Cómo tenía los planos? Yo me imagino Que los tiraba Y los partía Con la espada Y después los miraba David solo Eso sabía hacer ¿Y cómo más? Buen espadachín Y un gran Hermano Hombre Que cantaba a Dios Y lo ponen A hacer un templo Y le dan los planos Y él los entiende ¿Qué sabía él Hermano De lo que puede Necesitar un ingeniero Para construir? Pero Dios Al que se humilla Y lo exalta Hermano Le da cosas Tan grandes Mira Dios te va a dar Cosas tan grandes Que la gente Va a decir Como dice la escritura Pero ¿Y ustedes Quienes son? ¿Qué han hecho? Pero ¿Y estos Quienes son? ¿Cuán grandes cosas Ha hecho Jehová Con esto? Ahora ¿Qué requiere Dios? La actitud De humillarnos Hermano Mire Abraham Padre de la fe Dijo ¿Cómo este no hay? Este si no tiene las cosas Las empieza a llamar ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Acaso no hace un hijo Lo que hace el padre? Solteros Empiezan a decir Señor Ya viene Mándamela Yo sé que aquí llega Señor Los que no tienen hijos Pónganle nombre al niño Ya y empiecen a llamar Hermano Lo que a usted le haga falta Haga como Abraham Él es el padre de la fe Si usted se humilla Hermano Y si usted se pone delante El Señor dice Él entonces El padre Te exalta y te da Lo que tú no crees Hermano Te va a poner Hasta lo sumo Fíjese que Apunté un verso aquí Mire como Dios premia Mateo capítulo 8 Verso 10 Dice Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo a los que le seguían En verdad os digo Oiga por favor Por el tema que le estoy Tratando Que en Israel No he hallado En nadie Una fe tan grande El Señor A donde fue dirigido El Señor A las ovejas perdidas De Israel De quien habla el Señor Ahí De un centurión Ese centurión Era de Israel O de donde era De donde era el centurión Hermano Era romano Este no fue creado En la Torah Ni fue creado Conociendo hermano De Biblia Y dice Jesús Yo vine con los que Saben Biblia Vine dice A ver como Como interpretaban La Torah Pero este centurión Me ha maravillado Este no tiene Una fe común Este no es de la fe Como todos Dice No he visto Una fe más Grande En nadie Como la que tiene él Hermano Que hizo este hombre Hermano Se humilló Como Se lo voy a decir Así que usted Agarre esto Porque esto Hizo el centurión El centurión Le dijo Sabes que Señor Yo soy un hombre Que estoy Bajo autoridad Fíjese lo primero Que con él contó Pero sabes que Señor También tengo gente Que está Bajo mi autoridad Y cuando yo le digo A los de abajo Que vengan Viene Y a los que yo tengo Abajo le digo Que vayan Que van Pero déjeme llevarlo Esto hermano No cree que él Hubiera mejor contado Centurión ¿Y quién eres tú? Oh Dios Soy tengo mi puesto Militar De mí dependen Estos y los otros No fue eso Lo que él contó ¿Qué contó primero? Yo tengo alguien Que está arriba de mí Yo no soy jefe Mire hermano Dios lo va a levantar A usted grandemente ¿Cuántos decimos Amén? Dios le va a hacer Los milagros Hermano Pero ¿Cuál es la actitud? Que es lo que quiero Sin celarle hoy Ahí dice Tenga la actitud Que tuvo hermano Pablo Pablo dice Mire la actitud Que tuvo Cristo ¿Cuál es la actitud Que tuvo Cristo? Se despojó Sabe hermano Que a veces Hay gente Que usted va caminando Con ellos Ah Dios le bendiga Bendiciones ¿Lo conoces? Si él fue mi empleado Ah Dios le bendiga Gloria a Dios ¿Y él quién? Ese trabajó para mí Hace unos cinco años Ah que bueno Bendiciones Y ese Ese trabajó para mí Hace como siete años Hermano Todos trabajaron para él Todos Aquel fue mi empleado Aquel fue mi empleada Aquel me hacía Los mandados Aquel Ah que mira Que bueno Y anda en bicicleta Aquel me lustraba Los zapatos Que raro Que nunca diga Y aquel Aquel fue mi jefe Nunca dice Nunca dice Ah yo trabajé Para ellos Hace no sé cuánto Nunca dice Yo lustré Los zapatos De alguien No hermano Pero el centurión Hermano Él ya tenía autoridad Y gente abajo Pero mire que ¿Por qué se maravió Jesús? Porque le dijo Señor Ya te diste cuenta Yo te mandé Unos sacerdotes Y yo soy romano Y los sacerdotes Me hicieron caso Mandé escribas Para preguntarte Yo no tengo que ver Con ellos Pero mira la autoridad Que tengo Te mandé soldados Y todos me hacen caso Pero Señor Yo entiendo Lo que es tener autoridad ¿Por qué me hacen caso A los de abajo? Porque yo le hago caso Al que está arriba de mí Y Jesús dijo No he encontrado Una fe tan grande Mire la fe de todos Era igual Pero dijo Esta fe es grande ¿Por qué? Porque hermano Se despojó De su soberbia Se despojó De sus logros Hermano Si usted Es usted Con logros O sin logros Al Señor No le interesa Mucho hermano Nuestros títulos El Señor Sabe que quiere Hermano Que nos despojemos Entonces Cuando uno se despoja Dice Dios ¿A qué te dedicas? Soy abogado Vas a ser abogado De abogados ¿Ya te despojaste? ¿A qué te dedicas? Señor Yo tengo ferretería No habrá ferretería Que venda más que tú A ti te van a buscar Señor ¿A qué te dedicas tú? Ah pues yo Estoy poniendo mi taller Ahí para hacer Unas prendas Una pequeña maquila Te voy a hacer De la maquila Más grande Que hay aquí en el país Cuando Dios se exalta Cuando nos hemos despojado Hermano Y nos hemos humillado Note que no dice Que te despojen Esto no lo hace el pastor No lo hace la iglesia Hermano No esperes que yo Te vaya a despojar ¿Qué es lo que Dios mira? Que tú mismo lo hagas ¿Qué hacían aquellos hombres Hermano Que estaban delante del trono ¿Sabe qué hacían? Se quitaban la corona Y se la ponían A los pies del Señor Sacaban un título Y decían Señor Este título es para ti Señor Aquí está Sus logros Hermano Ellos sabían que eran logros Que Dios Hermano Les había dado Hermano ¿De qué nos tendremos Que despojar? Mire Había un hombre Que usted lo conoce Bueno En la escritura Un hombre Explosivo Mecha corta Un hombre Que lo arreglaba Todo a golpes Y era bueno Para los golpes Un hombre Que cuando se enojaba Tiraba todo Lo que tenía en la mano Moisés Claro que es Moisés Pero Moisés Fíjese hermano Entonces mire Las paradojas Que hay en el mundo cristiano Nunca le han dicho a usted Usted no parece cristiano Porque usted dijo ¿Qué pasa aquí hombre? Para eso vas a la iglesia Nunca le han dicho a usted eso ¿Alguna vez usted se ha enojado? A ver ¿Cuánto nos hemos llenado De ir alguna vez? La iglesia de los iracundos Hermano Aquí entre nos ¿Alguna vez Ha tirado algo De la cólera? Que no sea su suegra ¿No? Una cosa que ya tenía En la mano Nunca la ha tirado A ver ¿Cuántos hemos tirado En este año Algo así De lo bravo? A ver Levanten la mano Padre Yo pensé que solo yo era Hermano Germán Con usted le ha pasado Ay hermano Digo yo Y tiro hermano Claro Usted aquí me mira Ay aleluya Gloria a Dios Pero que Es que me tengo que ir A despojar De la ira Ahora Números capítulo 12 Verso 3 Venga conmigo Hermano Que hace Dios Pastor yo mejor No soy cristiano Que viera mi carácter Yo le diría Buenas noches Don Moisés Adelante Don Moisés Vino a buena iglesia Pero hermano Germán Es que yo soy mujer Bueno Doña Moisés Pase adelante Números capítulo 12 Verso 3 A ver que dice la escritura Y aquel varón No yo quiero verlo Búsquelo Búsquelo Le voy a ir a tiempo ¿Ya lo tiene? Ojalá que los que están A través de la televisión También Y aquel varón Moisés Era Manso ¿Así dice? No Muy Manso Pero oiga Más Que todos Y eso lo subrayé yo Los hombres Que habían Hermano Sobre la tierra ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso hermano? Aquel Que una vez vio Están Aquel hermano Tiene problemas Es que Alguien lo está golpeando Parqueó su carro Se bajó Y dijo ¿Qué pasó? No Pero este es mi hermano Déjelo No Y le empieza a golpear Lo golpeó duro Lo golpeó suave Lo mató Y como no había Como era La arena ¿Verdad? ¿Sabe qué hizo? Le dijo al que lo mirara Te defendí Así que abrió un hoyo Ahí de una vez Lo tiró Hermano Así era Moisés Se imagina Que Moisés Fuera su cuñado ¿Qué le parece? Se imagina Que Moisés Fuera su cuñado Y usted se quería Casar con María Ahí la hermana De Moisés Y usted Por favor María Mira la limonada Echale hielo Moisés ¿Cómo dijo cuñado? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No tiene usted Algunos familiares así? ¿Cómo dijo cuñado? Ay Marita Preciosa Linda Que bella Amaneciste hoy cielo ¿No será que Que utilizando Tus bellas sandalias Y tu lindo caminar Vayas a la refrigeradora Y me saques un par de hielos Y Moisés Sentaba Gracias cuñado Se imagina Moisés De suegro Solteros Un su suegro así Que usted Fíjese Don Moly Que vengo a hablar con usted Pase adelante Ojalá que podamos Terminar esta plática Usted se siente Y en la mesa Pone la Biblia Y él en la mesa Pone la 45 ¿Qué le parece? Dice Moisés Mire me voy a ministrar Con usted ¿Sabe qué decía yo? Yo no puedo ser pastor Yo Cuando hay algo Que me enerva Y me pongo Hasta mis hijos Me dicen Papá, papá A orar, a orar Papá, a orar A orar Hermano ¿Cómo se logra eso? Mire No fue manso Fue muy manso Ya sé la broma Que usted ya está pensando Manso pero no menso Ya sé Ya Pero yo no vengo A hablarle de eso Si no vengo A hablarle Hermano ¿Cómo se logra eso? Mire El carácter A muchos Moisés Los ha hecho perder Su trabajo Hermano Los ha hecho perder Familias Los ha hecho perder Se de una iglesia Tienen que ir Porque hermano Quebrados Hermano Le ruego que Se ponga aquí En la puerta Por favor Y me ayude Ahí a A servir aquí En la iglesia Y entonces Ya son las seis y media Empezó el culto Y hay uno Que está entrando A las siete y media Hermano Y no le Le mueve la puerta ¿Qué pasó? Aquí nos entra Sí En la casa de Dios Aquí hay Bendición Y respeto Se imagina Que usted De repente Lo llame A alguien Hermano De su casa Y no le puso Vibrador Y suena Y ahí está Moisés Ven para acá Con tu celular Allá Andamela Ahora Moisés Se dio cuenta De que tenía Un problema Con el carácter Pregúntale Que sale por suya ¿Cómo está Tu carácter? ¿Moisés? ¿Moisés? Si no le contestó Ni le sigue hablando Le va a tirar la Biblia Pero ahora ¿Sabe qué hizo Moisés? Hermano Moisés Se despojó De su carácter Mira Tu personalidad Que nadie te la mueva Si tú eres alegre Sea alegre Si eres introvertido Sea introvertido Si te gusta Reírte a carcajadas Hasta agarrarte El estómago Hazlo Porque tu personalidad Es tuya Eso te va a distinguir Pero tu carácter Hay que ir a la rodilla Decirle Señor Yo no quiero este carácter Yo quiero tu carácter Yo me despojo de esto Yo voy a quitarme Yo me despojo No quiero esto Me daña A mi Señor Y cuando Dios Le dice al ángel Andame como está Moisés No Señor Pero no me aparezco Porque se me agarra pedrada Señor Usted le da risa a eso ¿Verdad? ¿Y cómo era Jacob? ¿Qué hizo Jacob con el ángel? Se agarró con él Vení desgraciado Decime que me bendeciste Decime Hermano ¿Sí o no? ¿Cómo era Jacob con el ángel? No le dijo Mirate ruego No hermano Se le Dicen en el original Que sacaban polvo O sea que se revolcaban así Y el ángel ¿Qué quiere? Bendíseme desventurado Yo veo Que aquí ¿Sabes qué? Cuando lo fue a ver Es Moisés ¿Qué está haciendo orando? Mirá ángel Anda ve ¿Qué es lo que dice? Y el ángel Se fue ahí A ver qué dice Y Moisés orando Señor Ya me después Cuece un egipcio Señor Señora salgo conmigo 40 días de ayuno Ahora por la situación Política del país Y como aquellos Estaban oyendo música De Michael Jackson Les tiré las tablas Señor ¿No te pasa así en la casa? A saber a quién Le está hablando el Señor ¿Verdad? Gloria a Dios Cuando el ángel Le dijo Señor Se está despojando Y Dios le dijo Ángel No lo toques Porque el ángel Ya quitándole el saco Hermano De soberbia No, no Déjalo que lo haga Y Moisés Quitándoselo Y cuando él Se despojó A sí mismo Se humilló A sí mismo Dios Hermano Lo hizo El hombre Más manso Que todos los hombres De la tierra ¿Sabe qué? Lo exaltó Y dijo Vas a ser el hombre Más manso De toda la tierra ¿Se recuerda Aquel Moisés Que yo le cuento? Aquella mujer De aquellas terribles Que diga conmigo Que no hay ninguna Aquella mujer Que le decía Hombrecito Pues este Así que vas a la iglesia ¿No? Ahora sos el evangeliquito ¿Verdad? Evangelicoide Peor a esa iglesia A venecer más Dios santo Oyendo Estéreo más Más música Más bendición Mira Más fracasado Te miro yo aquí Y el hombre No, tranquila Y no le contes Mira Le dijo Aquí está la bebida Usted lo sabe ¿Verdad? Está la bebida Bebe algo ¡Hartate! Gracias cielo Dios te bendiga Y la mujer Ya no aguanto Yo le he contado Que le agarra la limonada Y se la tira ¿Qué haría uno Si a uno le tiraron La limonada Y ese hombre dijo Bien Me han enseñado a mí Que después de los truenos Empieza la lluvia Dijo el Hermano Fíjese Que cosas estas Aquel hombre Que tiraba las tablas Ay hermano Y Dios dijo Este va a ser El hombre más manso De toda la tierra Lo que le estoy tratando De trasladar es Usted se humilla Hermano Usted se despoja Y Dios dice Te voy a elevar Pero no como cualquiera Te voy a dar Más que cualquiera Diga conmigo Más que cualquiera Fíjese esto Dice la escritura Aquí en Lucas 21 3 Se lo voy a leer Y dijo En verdad os digo Que esta viuda Tan pobre Echó Más Que todos ellos Porque todos ellos Se echaron en la ofrenda De lo que les sobraba A saber Vas a ver A quien le cayó A ella Pero ella De su pobreza Echó Dice Todo lo que tenía Para vivir Hermano Dios vio Y dijo Esta mujer No tenía Solo para el monstruo A ella Y lo dio Todo Cuando vio Que ella Se despojó De lo que más Hermano Tenía para ella Valor Se humilló Delante del Señor Dice que Dios dijo Esta echó Más Que todos ¿Sabe qué? No echó En el promedio Echó Más Que cualquiera Fíjese que Hay un pasaje En la escritura No sé Deuteronomio 7 Algo por ahí Voy a volver A abrir Usted dijo Ya terminamos Pero hoy va a ser El culto más largo Que otros Yo sé que voy a terminar Es que hay un verso Que yo se lo quiero regalar Mire todos los versos Que leímos Hay uno que le quiero regalar Uno Abra su Biblia Ahí en Deuteronomio Solo este le voy a regalar Creo que es 7 Ay Señor Ilumíname Ahorita se lo voy a dar Ay Dios Santo Creo que lo he perdido He perdido una perla La he perdido en el mar Hay un verso En la escritura Con este Los de alabanza Pueden subir Porque Hay un verso Que dice Que de este pueblo 7 ¿Qué dice? ¿Qué dice ese verso? Ese es Aquí lo voy a buscar Padre que Este es el mejor De los pueblos Dios mío Este es la mejor De los pueblos De los pueblos Así Bendito serás Más Que todos Los pueblos Fíjese Que cosa Déjeme ver Verso 6 Ya decía yo Verso 6 Porque tú eres San Pedro Sula Pueblo Santo Para el Señor Tu Dios El Señor Tu Dios Te ha escogido Para ser Pueblo suyo De entre todos Los pueblos Que están Sobre la tierra ¿Qué le parece? Porque tú eres Ebeneser Un pueblo Santo Para el Señor Tu Dios El Señor Tu Dios Te ha escogido Para ser Pueblo suyo Entre todos Los pueblos De la tierra Hermano ¿Ve que el deseo De Dios Es exaltarnos? Es llevarte a lugares Donde nunca has estado Sentado Para darte lo mejor Para enriquecerte Para bendecirte Para llenarte De paz Para sacarte hermano En los problemas Esa es la tarea Del Padre Pero Pablo dijo Hay en vosotros La actitud Que tuvo el Hijo ¿Cuál es la actitud Del Hijo? Despojarse A sí mismo Y humillarse A sí mismo Por eso Cristo Jesús No fue sacerdote Sino fue El sumo Sacerdote El más alto De todos ¿Y qué dice la Biblia? Que entró Hermano Al lugar de los santos ¿Cuál es ese lugar? El lugar santísimo Es el más santo De los santos Y dice que Él nos abrió Un camino nuevo Y vivo Y por eso Oiga El nombre de Jesús Ahora es Rey De reyes Señor De señores Nuestro Dios Es Dios ¿Ven la mentalidad Del Padre? ¿Usted quiere Que Dios lo exalte? Cierre sus ojitos Yo quiero ministrarlo Hoy Hay en vosotros Esta actitud Creo que Moisés Era el hombre más Violento Que había En todo el pueblo Y Dios lo llevó A ser el hombre Más manso De toda la tierra El pródigo El pródigo Llegó a ser El hombre Que más había pecado Y lo llevaron A que tuviera herencia De nuevo Con sus ojitos Cerrados Solo piense Que actitud Es la que usted Ha tenido Y cuál es la actitud Que Dios quiere Que tengamos En el nombre De Cristo Jesús El enemigo Quiere llevarnos Hasta lo más bajo Menos que cero Y si alguien Está pasando Por ese momento Que está en lo más bajo De su vida Primero quiero Hacer una invitación Porque ese es el deseo Del enemigo Llevarte a la parte Más baja Humillarte Hacerte esclavo De esclavos Vicioso De viciosos Pero oye El Señor Está aquí Y Él mete su mano Y te quiere exaltar Pero hay una Actitud Que tú debes de tener Si te humillas A ti mismo Esto no lo puede hacer El pastor No lo hace Ninguna religión Ninguna misión Ninguna iglesia Esta es una decisión Muy propia Habrá alguien Que quiera recibir A este Cristo Jesús Que le he predicado Hoy Yo le ruego Que si hay alguien Que quiera recibir A Cristo Que venga aquí al frente Dios le bendiga Venga aquí al frente Habrá alguien más Que va a recibir A Cristo Este es el Dios Que usted debe De conocer Dios no es el que Te lleva y te oprime Dios es el que Dice la escritura Si tienes la actitud De Cristo El Padre te va a exaltar Hasta lo sumo Habrá alguien Que haya llegado A un nivel más bajo El que nunca había llegado Dice la escritura Que cuando alguien Ha conocido A Cristo Pero que después Se olvida de él Y su casa queda Deshabitada Vacía Y adornada Para el enemigo Dice que llegan Siete peores Y que el postrer Estado de aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Si tú no estás En el lugar Tan alto Como deberías de estar Es porque te debes De despojar Pero eso es Tú mismo Nadie te va A forzar Habrá alguna persona Más que quiera Recibir a Cristo Extiendo la invitación Por razones del tiempo Habrá alguien Que quiera reconciliarse Con el Señor Habrá alguien Que está pasando Por el momento Más bajo De su vida En lo económico En lo material En lo familiar Habrá alguien Que está pasando Por el momento Más bajo De su vida En tentaciones En pruebas Ven y dile Señor Yo vi que lo que Tengo que hacer hoy Es tener la actitud Que tuvo tu hijo Solo los servidores Te acompañan Pero nadie Te va a forzar No importa Tu privilegio No importa Lo que hagas Si estás pasando El momento Más bajo De tu vida Dile Señor Nadie me obliga Yo vengo A humillarme A mí mismo Señor Vengo a despojarme De mis celos De mis envidias Señor De las situaciones Que me llevan A hacer cosas Que nunca Había hecho El pródigo Llegó a los niveles Más bajos El enemigo Lo llevó hasta abajo Toda la iglesia Orando, orando Porque hoy Le he presentado El deseo de Dios Si tienes las actitudes Del hijo El padre te exalta No te has cansado Ya de estar En ese nivel Tan bajo En tu vida cristiana Has estado En el nivel Tan bajo Como nunca Habías llegado Así estuvo El hijo Pródigo Pero nunca Dejó de ser hijo Que el enemigo No te haga creer Que vas perdido La salvación Que el enemigo No te haga creer Que te debes De corromper Ven hoy Dile Señor Estoy pasando Los momentos Más bajos En lo económico En lo sentimental En lo espiritual En lo ministerial Si estás pasando Por momentos Muy bajos Caídas De tentaciones De pruebas Ven, ven No te quedes ahí Dile Señor Estás pasando Por el nivel Más bajo De amor Dile Señor Que cosa Que a pesar De que la situación Es difícil Mírame a mí Dios mío Sabes que Cuando vienes Al frente Le dices Señor Yo soy No me escondo Necesito de ti Déjeme que le diga algo Nadie Se derrumba De la noche A la mañana Hoy Hoy Dios dice Hoy te voy a levantar Si te humillas A ti mismo Si te doblegas A ti mismo Si vienes A abrir tu corazón Delante de Dios Y le dice Señor Estoy en el nivel Más bajo Estoy en el nivel Más bajo De amor Hacia ti Estoy en el nivel Más bajo Dios mío De fortaleza Espiritual Estoy en el nivel Más bajo Señor De mi economía Nunca había estado Tan bajo Mi nivel de amor Señor Hacia mi pareja Mi nivel de amor Dios mío Hacia ti Hacia el servicio Ha llegado a niveles Donde yo pensé Que nunca iban a llegar Ven y dile Señor Vamos a abrir un espacio Aquí en la fila De adelante Solo para que puedan Traladarse los hermanos En el nombre de Cristo Ven al Señor Ven al Señor Gracias hijo Dios te bendiga Solo, solo tres Aquí no más Ya no más Ahí está bien Solo dejemos pasar Si viene Venga decidido Venga definido Dígale Dios He pasado por unos niveles Tan bajos Pero descubre Que el enemigo Te quiere llevar A lo más bajo A donde nunca Llegado El hijo de Dios Que podía comer Becerro engordado Ahora comía Algarrobas Entre los cerdos En tus niveles Más bajos De servicio Menos que cero Hoy no hablo Con los que están bajando Hoy hablo con los que han llegado Al tope Con los que llegaron Hasta abajo Hoy Dios quiere hablarnos Iglesia Si usted ha venido Aquí al frente Abra sus labios Dígale mi Dios Aquí estoy No es posible Que estén estos niveles Pero hoy aprendido Hoy me vengo A despojar A mí mismo Hoy me vengo A humillar A mí mismo Nadie me va a ir A traer Señor a la silla Donde estoy No me importa Que digan Yo necesito Dios mío Estar delante De ti Estoy en mis niveles Más bajos En el nombre De Cristo Toda la iglesia Yo le ruego Que extienda Su mano Y le diga Señor Haz de acuerdo A tu buena palabra Te pido Dios mío En el nombre De Cristo Jesús Que veas La humillación De cada uno De tus hijos Nadie Lo trajo A la fuerza Ellos están Despojando Abre tus labios Aquí al frente Dile Señor Hoy me vengo A despojar No hace falta Que me despojes Tú yo me despojo Solo No hace falta Que envíes más Señor Yo mismo Me humillo Delante De ti Cuántos Errores He cometido Pero voy a tener La actitud De Cristo Jesús Señor Yo soy Un siervo Tuyo Lo que yo Tengo Tú me lo has Dado Señor Gracias Porque sé Que me vas A exaltar Hasta lo sumo Pero no quiero Que me haga daño Me has bendecido Familia Con hijos Señor Me ha bendecido Con empresas Me ha bendecido Con ministerio Me ha bendecido Tantas cosas Hoy me vengo A despojar Yo solo Me vengo a humillar Yo solo Mira hasta donde He caído Teniendo Acceso Al becerro Engordado En la casa Del padre En el mundo Señor He buscado Hasta entre Los cerdos Padre En el nombre De Jesús O de la iglesia Orando Orando Dile Señor Exáltalos Porque ellos Te han ido A buscar Mira Exáltalos Ellos Han venido A postrar Te pido Dios mío Que estos minutos Podamos nosotros Dedicarlos A ti Dedicarlos A ti En el nombre De Cristo Oh Padre Santo Esta Es una noche Muy especial Sabe Hemos llegado A niveles Bajos De seguridad A niveles Bajos Pero el enemigo Nos quiere colocar Menos de cero Dile Señor No Hoy Nadie me trae La fuerza Aquí estoy yo Yo me voy A despojar Yo me voy A humillar A mí mismo En el nombre De Cristo Le ruego Toda la iglesia Que está en sus lugares Allá Extienda su mano Con todo su corazón Como que aquí Estuviera su hijo Su esposa Su padre En el nombre De Cristo Jesús Habla con Dios Hijo Dile aquí está En medio De mi juventud Mi carácter Dios vive Aquí estoy yo Te pido Dios Santo Que hagas grandes cosas He llegado a niveles Donde nunca antes Había llegado Señor Con todo lo que He conocido De ti Hoy sé que has Querido hablarme A mi corazón Abre tus labios Dile Señor Aquí estoy Me he aguantado He soportado Pero esta es mi noche Esta es mi noche No es noche De nadie más Aquí me humillo Delante de ti Toda mi soberbia Mira mi nombre Mi apellido Mis logros Todo lo que he logrado A tus pies Está Yo mi humillo Me despojo Dice el Señor Yo te exaltaré Y te pondré En alto En lugares Donde nunca has estado En el nombre De Cristo Hable con Dios Hable con Dios Dígale Señor Aquí estoy Tú eres mi Dios No me dejes Gracias porque Me ha permitido Estar aquí Esta noche Y a pesar que he llegado A niveles bajos Hoy llegué Menos Que cero Pero tú me levantarás En el nombre de Cristo Y quita solo Abre tus labios Y dile Señor Soy tuya Hoy me vengo A humillar Delante de ti Me vengo a despojar De todo aquello Que a ti no te gusta De todo aquello Que a ti no te agrada Solo lo traigo Para decírtelo a ti En el nombre de Cristo Padre gracias Hoy oramos Hoy abrimos Nuestros labios Y sé que Hemos llegado Muchos Hasta el fondo Menos Que cero Pero Dios mío Hoy me has hablado Que si yo Me humillo A mí mismo Que si yo Dios santo Me despojo A mí mismo Tú me exaltarás Cuando sea tiempo En el nombre de Cristo Aleluya Aleluya Más Dios A los hombros Exaltó Y su nombre Grandeció Para que ante Su autoridad Toda rodilla Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor.